¡Carol! ¡Carol! Aquí es donde yo necesito que usted empiece a subir la vibra y la energía porque vienen los verdaderos himnos de la noche ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Dímelo! ¿Puedo sonar? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Gracias! 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 yo sé que hoy es martes pero quiero saber si se está tomando y resulta que viene una canción que le escribí a una amiga